y venir a la Gran Manzana para buscar suerte como ilusionista. Pero el destino le tenía otro plan. Y consigo un trabajo. El único que tenían disponible era de limpieza. Y yo lo hago, eso tipo boricua que le mete caña a todo. Voy, esto me va a durar a mí seis meses nada más. Y mira, se convirtió en 20 años de mi vida. De empleado de mantenimiento, se convirtió en asistente del gobernador Mario Cuomo en la década de los 80. Me llaman del trabajo, Rodríguez, ya no vas a trabajar. Y yo, ¿qué? Me votaron. Me dicen, no, te vas a ir a la oficina del gobernador. El gobernador pidió por tu nombre para que fuera enviado a la oficina. Y de ahí me fui a trabajar con el gobernador. Estuve 10 años. El gobernador se encariñó conmigo. Cuando el gobernador Cuomo terminó su gestión a mediados de los 90, regresa a trabajar al World Trade Center. En su nuevo puesto, tenía la responsabilidad de limpiar las escaleras de emergencia de los 110 pisos de la Torre Norte. El 11 de septiembre del 2001, a las 8 de la mañana, William debía estar comenzando su turno al tope del edificio, pero ese día llegó tarde. El supervisor y yo estamos hablando, y a las 8 y 46, mientras estamos en el marco de la puerta hablando, ¡Pah! Una explosión bien fuerte, bien fuerte que nos levanta en el aire. Nos cuenta que las paredes crujían por el movimiento del edificio. El edificio se sacude y empieza a temblar en sus cimientos. Entonces nosotros nos da la sensación de como si fuese un terremoto, porque empieza a vibrar. Y todo el mundo se pone debajo de los marcos de las puertas, apiñatados ahí para cubrirse. Y en ese momento yo digo, ¡No, tenemos que salir, tenemos que salir! Dirigió al grupo hacia el área de carga y es en ese momento que realiza lo que estaba pasando. Y en ese momento oigo, ¡Un avión impactó la torre! ¡Un avión impactó la torre! Yo miro y era la transmisión del agente de seguridad que permitía a camiones entrar al edificio, diciendo eso. Entonces veo en la calle y todo el mundo con la boca abierta, así, mirando hacia arriba. Entonces yo me miro a ver qué era lo que miraban y cuando me miro y miro, veo el agujero, veo el fuego del impacto, veo escombros cayendo y después me entero que no eran escombros, que era la gente que se estaba tirando. A pesar de que su supervisor le prohibió regresar al edificio, William sabía que su llave maestra era imprescindible para que los bomberos lograran salvar vidas. Síganlo a él, que me siguieran a mí, él conoce muy bien el edificio y tiene la llave maestra. Y esta unidad de héroes comienza a seguirme, piso por piso, mientras yo comienzo a abrir las puertas. Piso por piso, escoltaba a un grupo de bomberos buscando sobrevivientes. La cosa más dantesca y horrible que te puedas imaginar. Imagínate que tú tuvieses un escritorio al lado de una ventana, todos esos vidrios explotaron y había gente con vidrios incrustados en sus caras, en sus brazos, había sangre por todas partes, cantidad de zapatos tirados en los pasillos, la gente toda esperando por instrucciones, porque le decían que en emergencia tenían que esperar por instrucciones, sin saber que el sistema de comunicación de emergencia se había dañado, se había destruido. En medio del caos, ve un bombero con un teléfono celular. Y ahí ve que un bombero está usando el teléfono. Y digo, tengo que llamar a mi mamá a Puerto Rico para dejarle saber que hubo una emergencia. En caso de que ella vea algo en las noticias, no se preocupe. Cuando llamo, yo no sabía que el mundo estaba viendo esto. Mi mamá está histérica. ¡Willy! ¿Dónde tú estás? En las torres. ¿Para qué fue eso? La gritería fue ensordecedora. ¿Qué tú haces ahí? ¡Salté del edificio! El edificio está en fuego. Lo estamos viendo en televisión. Yo, mami, estoy bien. No me ha pasado nada. Estoy ayudando a esta gente que no sabe lo que está haciendo. Uno de los rescates más dramáticos fue el de un hombre en silla de ruedas en el piso 27. Y yo recuerdo que yo miro hacia atrás y el señor de la silla de ruedas se me queda así con los ojos, lo único que se le había eran los ojos, grandotes, grandotes. Y yo le digo, no te preocupes que después de esto nos vamos a dar una cerveza. Y él me hacía, sí, 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 sí. Y llegamos al lobby. Cuando llego al lobby, ahí vienen tres bomberos más que estaban ya en el lobby. Yo miro a mano izquierda y ¿qué veo? Todo se había colapsado de la torre sur. Al ver que las torres comenzaban a derrumbarse internamente, entendió que era el momento de salir. Y me dicen, don't look back, don't look back, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Y cuando te dicen no mires hacia atrás, lo primero que tú haces es virarte y mirar. Entonces yo he dado la naturaleza humana, simple raciocinio humano puesto en práctica. Me he virado y Catiria he visto lo más horrible que he visto en mi vida. Catiria Soto, Noticentro. Este segmento es traído a ustedes por Copaca. 75 años cooperando por un Puerto Rico mejor. Bueno, y tu tiempo sigue soleado, brumoso, con poca actividad de lluvia, pero con intenso calor. Así que vaya preparándose para otro día donde las temperaturas van a continuar bien calientes. 87 grados y apenas son poco más de las 9 de la mañana. Así que ya usted sabe que esa máxima podría estar alcanzada.